Miles de niñas y niños permanecen en resguardo en alguno de los centros asistenciales que tiene el país, según reportó el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa. Dichas declaraciones surgen de manera posterior al arranque de la XII Conferencia Nacional, en la que se reúnen procuradoras y procuradores de todo el país. Tenemos más de 13.000 niñas, niños y adolescentes que están en centros asistenciales en el país, tanto públicos como privados como de asociaciones. Aseveró que el trabajo de las diferentes instituciones tiene el objetivo de dar continuidad a cada uno de los casos. También, muchos de ellos corresponden a un tema migratorio. Prácticamente la labor de las Procuradoras de Protección, junto con esos espacios y los sistemas es dar seguimiento a cada uno de estos casos y desde luego que cuando nos encontramos con situaciones de esta naturaleza, pues se le da la atención que corresponde. Con edición de Hernán Reyes, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.